¡Uuuuuh! Los primeros meses que estamos un día más en un nuevo episodio de los cuatro pilares Y bueno, tengo una mala noticia por así decirlo Veis aquí en mi inventario que tengo cosas diferentes Y es porque he vuelto a... o sea, abro el juego y de repente no tengo nada en el inventario Estaba vacío completamente Y me he puesto más o menos lo que pensaba que tenía Lógicamente los encantamentos no los tenía Y he pillado piedra en cambio O sea, ha sido... pero... O sea, de repente me he desaparecido en mi super espada No, no tengo nada No tengo nada, ya Bueno, tendré que hacerlo todo esto otra vez Pero no tiene sentido porque... No, no, no tiene sentido y punto Si busco al charcutero, a ti no te busco Buscaba a este ¡Ay, Dios mío! Dame... 34 ¿Vosotros qué? ¿De fiesta, no? ¡Claro! Un momento ¿Quién me dispara? ¿Vas a disparar a mí? Era por la espada porque tiene que haber otra A veces se salen, no sé por qué De la presión se salen Es como... pues vale Pues muy bien, compañero Estupendo A mí me gustan Tengo aquí la espada con... Ah, no, esta es la de botín Entonces la que perdí... Bueno, sí, claro, perdí una de diamante Eso seguro Voy a botín a ver si... ¿Y tú qué? ¿Qué haces aquí? Me ha dado uno de lana Es increíble A ver, vamos a hablar con estas personas de aquí No me peguéis Las arañas que se ponen ahí Están esperando a la mínima para pegarte, ¿veis? Quiero comer Vale, ábrete puerta Desenfrenado Guau Vale, hijo, cuidado A ver si se salió Que no quiero otro creeper Madre mía Es que no dejan de caer bichos Es increíble esta trampa Lo que sí que puedo hacer Que la voy a cerrar yo creo otra vez Porque voy a hacer otra cosa nueva Que cuando no quiera que se acumulen bichos Voy a poner unas trampillas abajo Y bueno, se caerán No se caerán todos Pero se caerán la mayoría ¿Sabes? ¿Sabes o no sabes? Vamos a cerrar esto Pillamos todo Eso sí Con el botín más esto Me saco un montón de cosas Madre mía Qué barbaridad Vale Tengo aquí ¡Ey! ¿Y tú de dónde sales? ¿Y a dónde vas? Toma Ole, tres Si es que la cosa es que ya no necesito tanto Como antes Antes sí que necesitaba Ahora ya pues Tengo todas las librerías Voy de tranquis Y 22 niveles Por cierto 22 nivelazos ¿Queréis ya? Sí Darle ahí Venga Hacer más cerditos Ya lo único que necesito Son los cerditos Darle ahí a los cerditos Las ovejas Ya lo cuento Porque han salido más de 10 Con la tontería ¿Cuántas hay ahora mismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Pues mira Vamos a tener 10 Pollos evidentemente hay más de 10 Eso seguro La sandía Pues bueno Tengo la granja Otra cosa es que no crezca Pero bueno Caña de azúcar Tengo Tengo todo ya O sea lo tengo todo papi Vamos a ir a lento Ya Ay Dios mío Pero primero quiero encantar Por lo menos La espada de diamante Así que venga Podéis ir cayendo Que necesito experiencia Que a dejar que se acumulen Unos pocos Porque si no Pues macho No os pongáis en las esquinas Toma Por cierto Que es el logro desenfrenado ¿Cuántos hay que matar? 25 Nivel 25 Vamos a ver No Logros 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 Desenfrenado Inflige 8 corazones de daño De un solo golpe Ah Pues ese le hace el daño Deberían poner más logros En minecraft Deberían estar mejor implementados La verdad Es un poco Los logros ¿A quién le importan los logros? Cuando quieres hacer A lo mejor Venga voy a conseguir todos los logros Pero Tampoco Es nada del otro mundo Deberían ponerlo bastante mejor De lo que están Vale Soulsan por aquí Te dejo todo esto A ver Arcos 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 Voy a Repararme uno entero Y lo voy a encantar Ahí tengo uno Voy a encantarme el arco Voy a hacer unos encantamientos flojos De nivel 9 por ejemplo Irrompibilidad y poder 1 Bueno A ver Vamos a probar con otro Este Con este Bien Entero A ver Quiero Quiero infinity Si me dan infinity Bueno ¿Para qué quiero infinity? Irrompibilidad 2 ¿Pero qué mierda de arcos es este? Prefiero el de poder O sea Este fuera Vale Tengo que conseguir experiencia A casco porro Más slimes Por alguna razón Voy a dejar todo Aquí Y punto Los filetes no Esto Esto me lo llevo Esto no dejo Esto Lo dejo también Voy a ir a por Diamantitos Para hacerme la armadura entera A ver ¿Dónde está el hierro? ¿Hace qué dirección? Eso Y ahora Mientras estamos haciendo esto Pues que se vayan Cargando Lo que pasa es que a lo mejor Se descargan ahora Espérate Voy a matarlos ¿Veis? Este Se ha salido ¿Por qué? Pues no lo sé No te pones Anda Han caído Pocos Es raro Uy Qué fiesta Qué fiesta Qué fiesta Pum 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 Ahora uno del cuero Mira Ahora me ha saltado un pechete Vamos Lárguense todos La experiencia Yo solo quiero la experiencia Nivel 15 ya Vale Vale Sigue cayendo Dentro de nada Voy a por ti Querido dragón Y bueno Habrá que ver Cómo está Aquello Porque es difícil Difícil Está en un sitio Bastante peligroso Aquí el zombie Hasta luego Voy a ponerme esto Fíjate tú He perdido la armadura De oro que tenía El metal ese Voy a picar Ahora al volver Voy a picar un poco Salió un slime De verdad A ver Necesito Diamantes Para la armadura Así que Voy a quitar Todos estos Vamos Que el meñique Me sangre Yo no lo suelto Ni de coña Vale Necesito Unos cuantos Así que Hay que picar aquí Como un condenado A ver Cuantos necesito Exactamente Tengo 22 Necesito Muchos Podría haber traído Madera Y así Picaba los necesarios Porque no quiero Picar más Porque Imagínate que me caigo Ahora Y se me caen En un montón Que podía haber evitado ¿Sabéis? No quiero eso Uy Cuidado Que se nos Hay que quitarlo Bueno Esto está más oscuro Ya que el soba Con grillo De noche Y aquí abajo Mala combinación Muy mala combinación No No Se ha caído Un demantit Bueno Ya he picado Mucho más De lo que necesito Así que Vamos a subir 51 Espero que sí Todos estos No los necesito Tampoco aquí Así que Me los llevo Uy Ese creo que sí Que lo necesitaba Bueno Ahora pongo otro bloque Sí, sí, sí Lo necesitaba Sí Y no tengo otro bloque No tengo bloques Y esto no me No me suelta Ningún bloque Nada de esto Dios mío ¿Cómo es posible? Qué torpe Sí, sí No puedo subir He quitado Todo lo que podía Hacerme subir Dios ¿Se puede ser más torpe? Sí, se puede Madre mía Qué torpe Qué ser más idiota Pues nada Me voy a tener que Poner el creativo Evidentemente No me voy a tirar Porque no puedo subir De ninguna manera O sea Es que Qué idiota Qué ser más estúpido Madre mía Vaya Vaya tonto Vaya tonto Vaya Y vaya tontería Que tengo encima En fin Ay, Dios mío Si es que A quien Esto se lo cuentas A alguien Y no te crees Directamente Dicen Eso es que te va a pasar Eso es mentira Pues no No es mentira Es que soy tonto A ver Vamos a hacer La armadura entera Lo malo Que la primera vez Que vaya a ir Hacia allá Hacia el No voy a ir Con la armadura Puesta Evidentemente Porque yo no sé Qué va a pasar La voy a dejar aquí Mi armadurita entera Igual que la espada Tampoco Pero la espada Y el pico Creo que Los voy a encantar Uy No, esto aquí no es Bueno, ya Para el orden Que estoy teniendo Esto no es aquí tampoco Esto es aquí ¿Veis? Si no hay orden Ninguno Vamos Vale Vamos a ver Voy a necesitar bloques Muchos bloques Si pueden ser slab Porque no quiero Endermans En la pasarela A ver Cuando subo al 30 Encanto la espada Porque el pico No quiero encantarlo De momento Ya encanté uno Y lo he perdido Y ahora mismo No necesito más Realmente el logro De encantar También lo he hecho Lo he encantado Ya todo Un par de veces Venga Seguir cayendo Por favor Ahora funciona mal Antes he tenido Que ponerme en peaceful Porque no sabéis Los bichos que había Venga 30 Vamos Acercados Anda No os pongáis al final Venga Venga Vamos Venga Vamos No me queda nada Ya estoy Ya estoy al nivel 30 Darme las cosas Anda Perfecto A ver Mi espadita A ver que me sale Quiero algo Que no sea fuego Por favor Pum Empuje Agudeza Y rampibilidad Bueno Podría ser peor No está mal No está mal Esto aquí Me falta mi arquito ¿Dónde está? Este no es ¿Es este? Sure Mi arco Con flechas Quiero muchas flechas Muchas, muchas flechas Aquí Esto lo dejamos por aquí Y bloques Ahora necesito mis bloques A lo mejor lo hago de hojas Fíjate tú Hojas 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 Pues venga De hojas Uy Pero necesito un pico No tengo ningún pico así Ya hecho Puedo llevarme este Que narices Venga Toma el móvil Wuhu Uy ¿A dónde voy? Vamos a por allá Mira Lo que voy a hacer Es llevarme esto Voy a ver menos Lo sé Pero bueno Así los endermans Me preocupan menos Menos todavía Uy Todo menos ¿Y tú? ¿Y tú qué haces aquí? Bueno Te voy a dejar vivo Fíjate tú Me voy a poner esto Ya sé que vais a ver menos Yo también veo menos Pero bueno No me fío Por aquí no es Pues ¿dónde está? ¿Por aquí? Aquí ¿Veis ahí? Se ven Vale Con hojas Lo malo Lo malo es el dragón Que no sé dónde está Realmente Joder Macho Qué tenebroso es todo Así además con el fondo este Que tiene moradito Y súper raro Voy a poner alguna entorcha Por aquí ¿Veis los endermans? Moco Puedo hacer aquí también Una trampa de endermans Lo que no sé es dónde está el dragón Todavía no ha hecho esto de presente Ni la vida Ni siquiera Pero ¿por qué me pegas? Va y me tira el imbécil ¿Por qué me has pegado? O sea Va y me... Pero ¿por qué me pegas? ¿Y por qué he salido abajo? Bueno Pues nada Va y me pega el imbécil Me ha tirado con todas mis hojas Voy a llevarme un stack de esto A ver ¿Y qué me llevo para iluminar? A ver Me ha tirado con todas las antorchas Uy He dejado aquí esto Voy a llevarme menos antorchas Porque si no Me voy a quedar sin ellas A ver Vamos a hacer aquí Antorchas Porque si no No se ve nada Vale Voy a llevarme esto también Aquí es Unos par de stacks Y que salgan Luego pongo antorchas Y que salgan Los que sean Pero no sé por qué me ha pegado No le he hecho absolutamente nada Y además tenía la calabaza puesta En teoría no me deberían de atacar nada Púntela otra vez Anda Venga Pero vamos Segundo intento Vaca Te vas a caer Te vas a caer Oh pobrecita Ahora me dices por qué me has atacado Si ni siquiera terminó Estaba de espaldas A ver Una antorcha por aquí Se caen Vale Venga 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 Pero si voy a estar lleno aquí De negas Dragón Ya ha aparecido Ya he hecho esto de presencia Ahí está Vale Entonces hay que destruir esto Y bueno Matar al dragón Excepto que te tire Aunque no te puedes empujar Pero vamos No parece difícil La verdad Voy a hacerme aquí Cosicas Voy a pillar un poco Las antorchas Vale Y ahí arriba también aparecen Hasta luego Uy Te podía haber dejado la calabaza Es igual Vale Pues Yo creo que ya Sabéis Podría haber preparado la zona Ahora que lo pienso Qué fallo mío Qué fallo mío Mira Tengo una calabaza más aquí Podría haber preparado la zona Para no poder caerme Pero bueno Me la juego Qué narices Que somos leones o huevones Con un stack Bueno Será por flechas Vale Vamos a hacer una foto Por si acaso Por si acaso Morimos en combate Que quede constancia De que tenía yo la armadura Uy Fallé Vale Es más alto ¡Pum! Se muere Ah no No se ha muerto O sí ¡Pum! Ese sí Ese sí se ha muerto Ese se ha enfadado Este se ha enfadado Ven, ven aquí Ven Te estoy atacando a ti Ven aquí Ah claro Porque no puedes entrar Espérate Puedo romper esto Con así un poco ¡Ajá! ¿Qué pasa? Hasta luego Ese también está cabreado Ese de allí Vamos 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 Vaya Hasta luego Ah claro Como tengo empuje Pues todo para afuera ¿Dónde está? Dragón Ah Ahí está El mandurreán Ven aquí Tengo un regalito Vuelve Anda Vuelve Estoy aquí Vuelve para acá Hombre Es que no viene Se va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dale Dale Don Dale Venga Dios Esa vida Toma Todo lo he quitado De un flechazo Lo de antes Claro Ahora ya no Que le he dado dos Ven aquí Hombre Ven aquí ¿Dónde está? Es que se va para allá Y desaparece La vida y todo Toma Ven aquí Ven aquí Niga Uy Casi Niga ¿Quieres venir? Macho Eres pesado ¿Eh? ¿Dónde estás? Pues nada Cuando tú quieras Viene Ahí 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 viene Uy Casi Segundo golpe Le hubiera Arrebatado Ahí la cabeza Que tenía Agudeza 3 Es que mirad El cielo O sea Parece que está ahí Estático Y es que está Estático Exactamente Estático Es que no se mueve Por si lo preguntáis Venga Baja Es que ¿Veis? Esta es la cosa Que odio del dragón Macho Es que es un pesado De la máxima categoría Ven aquí Enfréntate al poder Ahí, ahí Me has roto una antorcha Espérate Que pongo más ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Venga Otra vez ha ido ¿Quieres venir? Macho Qué pesado es Qué dragón más pesado Me ha tocado Baja aquí Bueno, cuando quieras ¿Eh? Sin problema Sin problema Acuna Matata Eso se ha cabreado El que está en llamas Se ha cabreado Bueno, vienes Ok Macho Es que Eres muy pesado Mierda Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Me cago en ¿Por qué no le doy el segundo golpe? Me ha roto el cofre El cofre y la mesa de crafteo Por lo que veo Venga Ven aquí Hombre Ven aquí Ay Dios mío Qué pesado eres Pesado Ven aquí ¿Dónde estás? Ay Dios mío Si no te puedes curar Baja aquí Baja Baja aquí Si es que estoy aquí ¿A quién vas? ¿Por quién vas para allá? Si no hay nadie Pues nada Cuando vuelvas Me avisas Aquí viene No Pero si te Te quedo Golpe Tengo que darle ya Con la espada No hay más No hay más Hasta que no venga No puedo hacer nada Ven aquí Ven aquí No me he traído comida Menos mal Menos mal Que como no me muevo No gasto casi energía Toma Piñata De creeper Digo de endermans Al fin macho La de tiempo que he estado aquí ¿Y dónde se va a poner el coso? Venga Menos mal que tengo bloques Se ha caído muchísima experiencia Pero bueno Pasa nada No me importa A ver ¿Cómo llego hasta allí arriba? Voy a hacer unas escaleras No malgaste bloque a Adri Porque encima No nos sobran Al fin me cargué Al maldito dragón Pues no nos ha caído Tanta experiencia Eso sí Tengo que traer algo Para el huevo Tengo que traer algo Para el huevo Vale Ahora las antorchas Por favor Iluminamos un poquito Iluminamos 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 E iluminamos ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Wiii! Y los créditos de Minecraft ¡Oh! Pues nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Al fin maté al dragón ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! Así que nada Like y favoritos Y nos vemos ¡Adiós!